La selva central y la provincia de Junín serían las más perjudicadas. En un simple acceso a la página del Ministerio de Economía se ha descubierto que el presupuesto de 4 millones de soles asignado para una importante obra vial ha desaparecido. Este dinero habría sido trasladado para la construcción del Colegio Santa Isabel, como se puede ver en el portal del MEF, pues la cifra coincide. Sin embargo, habría una irregularidad, pues son dos rubros muy distintos, uno es transporte y el otro educación. Transporte es un pliego muy diferente al tema de educación, y educación es siempre el pliego que más presupuesto tiene. Entonces ahí hay que preguntarnos, ¿por qué no se ha podido quitar algún proyecto, quizás algún proyecto emblemático que haya tenido la antigua gestión, o quizás un proyecto que no esté dando resultados, en el mismo pliego de gestión para financiar el Colegio Santa Isabel, y por qué se les ha quitado a los hermanos de la selva central en una carretera tan importante? Enterados en la provincia de Junín, algunos han puesto el grito al cielo. El exalcalde Luis Solorza no ha calificado la decisión del presidente regional, Ángel Unchupaico, como una traición. Lo más justo es que yo me pongo a la de mi provincia, a la del Colegio de Junín, para encabezar toda una acción para que el señor Unchupaico les dé estos 4 millones, como le corresponde a la Junín de Junín para este proyecto. Solorza no espera que la nueva autoridad encabece una protesta, aunque este haya sido electo por la agrupación Junín Sostenible, que actualmente gobierna la región. De no ser así, él tomará la aposta. Unchupaico, que para obrar su compromiso mediático de acceder a 4 millones de soles, la dirección de la ciudad de Huancaio, él está sacrificando, agarrándose, ya desactivó ya el proyecto de 4 millones que le correspondía a la provincia de Junín para el proyecto de la de la ciudad de Huancaio, que es el presupuesto que le cuesta a Junín, a su autoridad, que lo trabajamos en el año 2014, cuando fui alcalde provincial de Junín. Habrá que esperar un pronunciamiento del alcalde de Junín, Percy Chagua Guaranga. La pregunta es, ¿su lealtad estará con su provincia o con el partido? El obrador de la capital del Parlamento de Junín, el cerro de Pascua Guaranga. Nuevamente, el doctor ha sido el chamorro.